Por las noches Si la luna brilla sobre la parrilla Come luna y pan de hollín Cada día en su tristeza Que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero Con la estrella del revés Tres reyes, gatos, roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de vos Así salgo a vender mis vergüenzas Válame con tres rosas que duelan A cuenta del hambre que no te entendí ¿Primero? ¿La primera? Chiquilín Chiquilín Te vas chiquilín ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!